Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Segundo Comando Militar Regional, el 7 de marzo de 2022, sofocó cuatro manzanas de incendio forestal y realizó rondas cortafuego en 1.500 metros, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil, en la Comunidad San José del Obraje, Municipio de Chinandega, Departamento de Chinandega. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural, del Complejo Volcánico San Cristóbal, El Chonco y Casitas. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.